¿Por qué Carla Martínez no publica fotos con su esposo? Carla Martínez, una de las presentadoras más antiguas del programa Despierta América de Univisión, ha preferido llevar su vida privada alejada de los medios de comunicación y de las redes sociales. Una muestra de esto es que, a pesar de que lleva casi 30 años junto a su esposo, pocas son las imágenes de ambos en las redes sociales. La más reciente es de octubre de 2022, cuando ambos se disfrazaron durante Halloween. Recientemente en el matutino realizaron un debate relacionado a lo positivo y negativo de compartir la vida privada en las redes sociales, a lo que la mexicana no dudó en compartir su punto de vista, y aclaró que a su esposo no le gustan las redes sociales. Añadió que, mucha gente a veces me pregunta, ¿por qué no sale tu esposo? Porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es súper tranquilo y eso es muy importante. ¿Estás de acuerdo en mantener tus relaciones alejadas de las redes sociales?